Llega, llega un chavo, llega un chavo al palenque, ¿no? Al palenque de Guadalajara. Palenque lleno y todo y están los gallos. Ya van como en la dieciséisava pelea, ya está avanzada la cosa. Y el chavo trae cien mil pesos que tiene ahorrados de toda su vida, ¿no? Y ve que adelante están todos los empresarios, todos los galleros importantes y se acerca con uno que ya sabes, tiene así de billetes. Pues este ha de saber. A ver, hola señor, voy a apostar mi dinero. ¿Cuál es el bueno? Dice, ah, pues, el rojo. Y va con los dedos. Cien mil al rojo. Vale, rojo contra el giro, ¿no? Sale el giro de tres patadas, le corta la cabeza al rojo, ¿no? Pierde su lana y se acerca y dice, oiga, ¿no me dijo que el bueno era el rojo? Dice, sí, el bueno era el rojo, el otro es un hijo de la guayaba. No, 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 no. Ya se ha ido. ¿Qué es el bueno era el coche?